Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar el problema de no poder unirse a los juegos de Roblox. Perfecto, para ello tenemos que dirigirnos como tal a la tienda virtual, en este caso sería Play Store. Ahora en el buscador vamos a escribir Roblox. Listo, aquí básicamente tenemos que verificar que tengamos la última versión de la aplicación. Por ejemplo, si en lugar de decir la palabra jugar nos dice actualizar, entonces vamos a presionar esa palabra. Esperamos un momento hasta que se termine de descargar la actualización. Listo, cerramos por completo la aplicación, luego la volvemos a abrir. Y ahora pues vamos a verificar si ya no tenemos ningún inconveniente al momento de ingresar a algún juego. En caso de que todavía nos diga, por ejemplo, este juego no está disponible o algo por el estilo, lo que te recomiendo hacer es que mantengas presionada la aplicación de Roblox en la pantalla inicial. Y aquí nos va a salir opciones como eliminar, desinstalar o a su vez detalles de la aplicación. Presionamos detalles de la app y ahora nos vamos a dirigir a donde dice almacenamiento y caché. Entonces aquí vamos a dirigirnos a limpiar el caché. Listo, ahora otra vez cerramos por completo la aplicación y volvemos a abrir. Y es muy probable que ya puedas ingresar a todos los juegos que te ofrece Roblox. Listo amiguitos, eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. ¡Gracias!